La transición judicial que hemos tenido en el paso del extinto poder judicial al órgano judicial ha generado una lógica de transitoriedad en los jueces que hasta el día de hoy no ha tenido solución, pero el Consejo de la Magistratura ya ha tomado la decisión firme de proceder a la institucionalización de 489 cargos aproximadamente que en la actualidad están en condición de transitoriedad. Es una convocatoria que va a emitirse en los siguientes días que se ha tomado en cuenta para no vulnerar derechos constitucionales absolutamente de nadie. Vamos a sacar una convocatoria interna para que estos 489 jueces transitorios que tiene Bolivia tengan la oportunidad de poder postularse de forma específica y de forma singular van a ser los únicos que van a tener esta posibilidad. Es una convocatoria interna que se va a sacar para poder dar cumplimiento a los estándares de protección de derechos constitucionales y laborales. Es una convocatoria que va a contar con tres etapas, una de evaluación de méritos, un examen de competencia y una entrevista final. Se ha determinado que, como al ser una convocatoria interna, nosotros tenemos la plena seguridad de que solamente aquellos jueces que no hubieran hecho absolutamente nada en temas de formación, capacitación y que tengan cuestionamientos serios en el ámbito de sus capacidades técnicas podrían tener alguna dificultad. Creo que el mensaje es muy claro. La transitoriedad termina en Bolivia, va a ser con una regla de transparencia absoluta y con el concurso del pueblo boliviano. Se van a verificar los requisitos. Esperemos que todos estén cumpliendo todos los requisitos, pero póngale que hay un juez que haya tenido un caso de violencia. Vamos a tener que pedirle que se vaya.